¡Llegó el feliz cuarto gran aniversario de Tenis Producciones Internacional! ¡Es un buen tipo, mi viejo! ¡Y serenata a tu papi! ¡Sábado 16, 16 de junio, en el local! ¡Aptado! ¡5.25, en La Victoria, frente a la agencia La Molina! ¡Chichilla, desde Arequipa, la risueña de siempre! ¡Virginia Pasa, junto a ella, los más reclamados! ¡Los innovadores del escenario! ¡Y la voz de Nancy Quintana! ¡Emilio Solís! ¡Puma Javier! ¡Beatriz Mací! ¡Evi Tintaya! ¡Olguita García! ¡Margarita Flores! ¡La nueva medallita del requinto! ¡Isabelita del folclor! ¡Chicas Doradas! ¡Feria de potajes típicos y la cervecita! ¡Viene la dita! ¡Regalos para todos los papás! ¡Sábado 16 de junio, vamos! ¡Feliz cuarto aniversario de mis producciones internacionales! ¡Feliz día, papá! ¡Garantiza de mis producciones! ¡Una noche te llamé!